Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor diputado presidente. Gracias. Los tiempos que vivimos en México y el mundo muestran una situación paradójica. Ahora, millones de personas presentan a la vez problemas de desnutrición y de sobrepeso y obesidad. Este panorama es particularmente difícil en una sociedad como la nuestra, donde al menos siete millones de personas padecen hambre y una quinta parte de la población vive en condiciones de pobreza alimentaria. Esto significa que uno de cada cinco mexicanos no podrían adquirir los alimentos mínimos indispensables, ni aunque destinaran a ello el total de sus ingresos. En este escenario, los trastornos de la conducta alimentaria se presentan con preocupante incidencia, generando grandes problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor del presente dictamen que hoy la Comisión de Salud nos comparte, porque contiene acciones legislativas tendientes a fortalecer la capacidad de las instituciones para normar la educación y los servicios en materia de salud. Con estas reformas, la Secretaría de Salud podrá orientar los programas y actividades de educación en lo relativo a nutrición, con el objeto de avanzar hacia una mejor prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y demás trastornos de la conducta alimentaria. Como hemos señalado en distintas ocasiones, estamos convencidos de que las reformas legales no resuelven por sí mismas la problemática que las inspira. Y es por ello que mi grupo parlamentario considera que es necesario complementar las reformas contenidas en el dictamen, de tal manera que garanticemos las condiciones institucionales necesarias para que estos cambios legales realmente promuevan hábitos de alimentación adecuados, que permitan identificar y superar los trastornos alimentarios más nocivos entre la población. Un ejemplo muy significativo. No todos saben que la comida escasa en valores nutritivos, mejor conocida como comida chatarra, resulta muchas veces más cara que los alimentos naturales sanos, por no hablar de los efectos nocivos de esa comida. Hace falta entonces una amplia campaña de información al respecto y el presente dictamen puede ayudar en ese sentido. Como establece la propia Ley General de Salud, es importante que la acción normativa y rectora de la Secretaría de Salud garantice que todas estas acciones en materia de educación y servicios de salud para la nutrición privilegie la atención de los grupos sociales más vulnerables. La extensión de la obesidad y el sobrepeso entre gran parte de la población, como es bien sabido por nosotros, genera serios problemas de salud y representa un gran reto institucional. La morbilidad asociada al sobrepeso y la obesidad presiona de manera creciente la infraestructura de los servicios de salud y la disponibilidad de recursos presupuestales para hacer frente a esta verdadera epidemia. Coincidimos entonces en que el sobrepeso debe incorporarse como concepto y fase previa a la obesidad. De este modo, se fortalecen los mecanismos de prevención para detectar los síntomas que alertan sobre el inminente tránsito a la situación de obesidad. La prevención debería constituir una verdadera política de Estado y no solamente en materia de obesidad y sobrepeso, sino en general en todo el espectro de la salud, porque en ello elevaríamos en el largo plazo la calidad de vida de la población y liberaríamos al Estado de pesadas cargas fiscales. Por estas razones, daremos nuestro voto a favor del dictamen. Las modificaciones a las fracciones segunda y tercera del artículo 115 de la Ley General de Salud amplían y fortalecen la capacidad normativa de la Secretaría de Salud para desarrollar programas y actividades de educación en materia de nutrición, incorporando estos fenómenos de sobrepeso y la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. También refuerza la normatividad de la operación y evaluación de los servicios en esta materia. Conclusión, Nueva Alianza, para Nueva Alianza, el dictamen a discusión representa un gran avance y nos señala que el camino a seguir es lograr una política integral en materia de nutrición, así como generar redes de protección social para garantizar el acceso universal a la alimentación. y estamos convencidos que educación y salud de calidad para todos viene a ser gran parte de la solución a esta enorme problemática que tenemos.